Este miércoles a las 20.30 horas Universus. ¿Se debe permitir y regular la venta de órganos? Este es el tema que tenemos este miércoles. Estarán con nosotros el CIDE y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente hay casi 20.000 personas en lista de espera de un trasplante. Podamos obtener la dignidad humana y que esto no se vuelva un mercado de a ver quién puede y quién tiene. Esté con nosotros este miércoles 20.30 horas en la hora del Centro Universus. Es la apertura del mercado. Estarán con nosotros.